Ya no sé si es de noche o día Es verdad o que es fantasía La neta me lamento por esto Pasé de lluvia, sequía Todo parece mi culpa, pero no Aquí toda la bronca es de los dos Son de las llaves, guardé la ceniza Se adornó Tu música pongo en mi celular Te fuiste por la puerta sin avisar Y así como ya lo escribió, no da Aquí abajo esto sí me va a chingar Quisiera que esto fuera un sueño Deliraba con ser tu dueño Y tú, no das luz Me engañaría si te espero Pero me tienes bajo cero Y tú, no me das luz, me da de la En el reto de nosotros lo escribí un final El desenlace de esta historia si era fenomenal Y las playeras que me diste te me hace recordar Tu piel canela, no desvelo si quiero pensar Embargaste mi buena suerte El precio que pagué fue perderte Aquí me congelaste El tiempo entraste para recordarte Tu música pongo en mi celular Te fuiste por la puerta sin avisar Y así como ya lo escribió, no da Aquí abajo esto sí me va a chingar Quisiera que esto fuera un sueño Deliraba con ser tu dueño Y tú, no das luz Me engañaría si te espero Pero me tienes bajo cero Y tú, no me das luz, me da el mar Quisiera que esto fuera un sueño Tengo tan soy, baby Me engañaría si te espero Pero me tienes bajo cero Y tú, no me das luz, me da el mar